¿Qué es la familia, amigos y personas a las que no conozco? Quiero con todos vosotros compartir una reflexión. Todos tenemos derecho a opinar, todos opinamos, y además estamos todos pendientes estos días de los mensajes que nos llegan a través, sobre todo, del móvil. Bien, queremos sentirnos cerca de las personas que nos importan, sentirnos acompañados de alguna manera. Bien, pero permitidme esta reflexión, dedícame unos minutos, por favor. Estamos encerrados, estamos en cuarentena, no sabemos hasta cuándo. Bien, hay que llevarlo de la mejor manera posible. Tenemos que cumplir con lo que nos aconsejan. Pero dicho esto, yo me pregunto. Bueno, estamos viendo en televisión, yo no voy a opinar de otras cosas que no pueda constatar, que no haya visto, que no sean demostrables. Yo estoy viendo, a través de los medios informativos, cómo se están haciendo test a gente importante, por llamarle de alguna manera, futbolistas, políticos, gente con poder. Y me pregunto, ¿por qué no a todos? Todos tenemos derecho, ellos también, por supuesto. Pero, ¿de qué puede servir el encierro si al cabo de X días salimos a la calle? ¿Salimos a la calle ya a abrazarnos sin haber hecho el test? Habrá que hacerlo a todos, por supuesto que sí. Yo no tengo miedo, podéis creerme, pero sí me preocupa mucho qué puede ocurrir con las personas a las que quiero. Mi familia, mis amigos, e incluso las personas, como antes decía, a las que no conozco. Me preocupan. Yo quiero pedir varias cosas. Quiero pedir, debemos pedir a la administración que dejen de informarnos aquellos que nos han desinformado, aquellos que nos han informado mal. Yo quiero pedir, debemos pedir, debemos exigir que dejen de informarnos aquellos medios informativos que nos han informado mal. Y que yo sepa, todavía ninguno de ellos ha pedido perdón. Si alguien lo ha hecho, bien por él, algo es. Yo pido, debemos pedir, debemos exigir información ya totalmente contrastada. Pido, debemos pedir, debemos exigir igual trato para todos. Medicinas y vacunas, cuando las haya, ¿para quién serán? ¿Para los primeros que han pasado los test? ¿Para los poderosos, para políticos, para deportistas? Deben ser para todos y debemos de exigir que sean para todos. Yo pido, debemos pedir, debemos exigir sin ira, pero con absoluta firmeza, máximo respeto para todos. Y quiero terminar con unas palabras que no son mías, una frase que se atribuye a Bertolt Brecht. No la recuerdo exactamente, pero sí lo suficiente para que pensemos en ese mensaje. Venía a decir, ayer vinieron esos hombres y se llevaron a los comunistas. Yo como no soy comunista, me dio igual. Volvieron luego y se llevaron a los judíos, pero yo, yo no soy judío, ¿qué más me da? Volvieron aquellos hombres y se llevaron a los homosexuales. Entonces, yo no lo soy, en fin, ¿qué iba a hacer? Volvieron una vez más y se llevaron a los religiosos, pero yo no soy religioso. Se llevaron a los gitanos, pero yo no soy gitano. Ahora bien era por mí, pero ya es tarde.